Muy buenas a todos chicos y bueno, hoy partido de Champions, hoy otra vez Barcelona contra la Slavia de Praga y vamos a hacer la previa Partido otra vez complicado y lo vuelvo a repetir como en todas las previas, no dormirse, máxima concentración, respeto al rival por muy pequeño que parezca No hay rival pequeño, no hay rival fácil, hay que correr, hay que ponerle ganas, que luego pasa lo que pasa, como contra el Levante Que la gente en la previa me decía, pero Mancuer, que dices, es el Levante, lo gana fácil, como puedes decir que es un partido trampa, que es un partido difícil Ahí está, ahí está El Slavia ya nos lo puso complicado la última vez, vamos a ver hoy que hace el Barcelona y con que actitud sale Para empezar, convocatoria rara y extraña de Valverde, dejando afuera gente importante, ahora os diré quien Así que bueno, vamos a dar la alineación que yo pienso que va a sacar Valverde y como pienso que va a ser y como tiene que ser el partido Así que venga, vamos a ello Bien, pues como os decía, hoy partido en el Camp Nou, Barça-Slave de Praga Un rival que sí, a priori por nombre y por todo, es más pequeño que el Barcelona Pero que nos puso la cosa muy complicada allí, en casa de ellos El Barça ganó, pero lo pasamos mal, sufrimos bastante, tuvieron muchísimas ocasiones de gol Y Ter Stegen fue el mejor del partido Con eso ya se dice todo, cuando el portero es el mejor, es que algo falla, ¿no? Pues bien, hoy en el Camp Nou, a priori el Barça debería de ganar y debería de desquitarse de ese partido y también el de Levante Partido que perdimos 3-1 de manera justa, porque ellos fueron mejores que nosotros y ya está Hoy espero que el Barcelona salga concentrado Que hoy el Barça salga a por todas Que el Barça no salga a especular y que vaya a marcar 5-6 goles si se puede Hecho de marcar un gol y venga, bajamos los brazos, no Si se puede marcar 6, hay que marcar 6 Por lo menos espero actitud y ganas No esas faltas de concentración lamentables en un equipo como el Barcelona Espero que hoy veamos una buena imagen del Barça Por ejemplo, convocatoria, ha dejado fuera a gente como Junior Firpo Otra vez, cuando ya ha sido descartado en la última jornada Algo pasa con Junior Firpo Yo personalmente no lo entiendo y me parece que ya esto es hasta ofensivo ¿Qué pasa con Junior Firpo? ¿Por qué no juega nada? ¿Por qué no es ni siquiera convocado? ¿Para qué se ha fichado a este hombre? Y luego, la sorpresa mayúscula Arthur Melo Otra vez no ha sido convocado y ya van unas cuentas en poco tiempo ¿Por qué? Esto ya no es por rotación Porque hace poco rotó, hace muy poco ya no fue convocado ¿Por qué no va Arthur Melo convocado? ¿Por qué no va? ¿Me lo puede explicar alguien qué pasará con Arthur? Arthur que estaba jugando bien Arthur que estaba siendo importante Arthur que estaba incluso metiendo goles, asistencias, etc. Pues de repente deja de contar con él un par de partidos Y ya le baja el ritmo Le quita ese ritmo que tenía Yo de verdad no lo entiendo ¿Por qué Arthur no va convocado? ¿Me lo puede explicar alguien? Por favor, explicádmelo ¿Por qué? No le encuentro lógica Todivo tampoco Bueno, Todivo ya sabemos que el día que se le suene Piqué O Lenglet y no haya ninguno de los dos Pues tendrá que salir Todivo, el pobre hombre A saber en qué partido Y encima la gente le exigirá que sea aquí Bueno, el nuevo Beckenbauer, ¿no? Cuando no está jugando nada Cuando no tiene dinámica de grupo Cuando no tiene ritmo de competición Todivo tiene que entrar ya Y viendo cómo está Piqué Piqué el último partido fue lamentable Lamentable Está en un momento de forma pésima Y lo siguen poniendo Y Todivo no cuenta para nada ¿Pero por qué? Es que de verdad Por ejemplo, vuelve a Leñá Aleluya ¿Jugará? A ver A ver si juega a Leñá Después de la primera jornada Que no jugó ya más Y vuelve un Titi Que parece que se ha recuperado de su lesión Vamos a ver Cuánto dura Si juega, si no juega Vamos a ver qué pasa con el francés Pero bueno ¿Qué once pienso que va a sacar hoy? Valverde Pienso que va a sacar esta aquí Ter Stegen, portería Semedo, Piqué, Lenglet Y Jordi Alba en defensa Centro del campo para Arturo Vidal Sergio Busquets Y Frenkie de Jong Y arriba Leo Messi Griezmann Y Dembélé Supongo que Messi de falso 9 O Griezmann Pero bueno Pienso que Este va a ser la alienación Sabemos que no está Luis Suárez Por lo cual pienso que la delantera será esta Como mucho que cambie A Dembélé por Anso Fati Quizás cuente más con él O incluso con Carlos Pérez No lo sé Pero bueno Pienso que Va a haber un falso 9 Tiene que haberlo Porque no hay 9 puro Ni Griezmann Ni Messi Son 9-9 Por lo cual Tiene que haber falso 9 Si o si Centro del campo La única duda que tengo Es Arturo Vidal Yo ya sabéis Que lo pondría de titular Pero Quizás Valverde ponga A Sergio Roberto A su Sergio Roberto Que sabemos Que tiene que jugar todo Siempre, siempre En todos los partidos Sea donde sea Da igual la posición Pero Sergio Roberto Tiene que jugar siempre Según Valverde Por lo cual Aquí dudo yo mucho Y quizás Sea capaz de sentar A Vidal Para meter A Sergio Roberto No lo descarto Absolutamente nada Esto Así que vamos a ver Que 11 saca Yo pienso que va a sacar este Pero puede haber alguna Modificación Como os digo ¿Cómo veo el partido? Pues veo el partido Que hoy el Barça Puede desquitarse Bastante Sin el Camp Nou Sabemos que en el Camp Nou El Barça se le da bastante bien Es un campo que bueno Hoy es Es más grande El Barça por lo que sea En el Camp Nou Juega mejor Y quizás hoy El Barça Haga un buen partido Dentro de lo que cabe Y meta por ejemplo 3-4 goles Y ya parece que se ha olvidado Lo que pasó contra el Levante Por supuesto Soy la del Barcelona Yo estaré muy contento Y todos los barcelonistas Estaremos contentos Pero Que no tape Las vergüenzas Y que no tape Lo que está pasando En el Barcelona Que nos dan Una de cal Y otra de arena Nos hacen Un partido muy bueno Y luego un partido Nefasto Y esto es lo que no puede ser No hay irregularidad Y lo que no puede ser Que hoy por ejemplo El Barça Meta 5 goles Y ya la gente diga Buah Aquí se ha terminado El problema No No se ha terminado Hoy lo normal es ganar Con tu respeto A la Slavia de Praga Hoy lo normal es que el Barça gane Y gane fácil Es lo normal Y lo lógico Pero por supuesto Yo no me fío Porque el Slavia Nos lo ha puesto Muy complicado ya Y el Slavia Si tiene ocasión Tiene suerte Y aprieta bien arriba El Barcelona El Barça puede sufrir Y mucho Así que Cuidado Ya os digo Que yo personalmente No me fío Pero bueno Mi pronóstico para hoy Es que el Barça Gana 4-1 Voy a decir Que el Barça Gana 4-1 Hoy pero con todo el respeto Del mundo Al Slavia Es un pronóstico Y lo que yo deseo Que hoy el Barça Gane bien Y con goleada Pero El Slavia Puede ganar El Barcelona Y incluso sacar Un empate Bastante fácil Lo digo de verdad Si el Barça juega Como está jugando Últimamente Que es a nada El Slavia Tiene muchísimas opciones Muchísimas Así que bueno Quiero también saber Vuestra opinión Que sensaciones Tenéis para el día de hoy Que pensáis que va a pasar Hoy en el Camp Nou Va a ganar bien El Barcelona Va a ganar De manera Dificultosa Le va a costar Como lo veis vosotros Este partido Y también Dejadme en los comentarios Vuestra alineación Con Cipres que va a sacar Valverde Y también Dejadme Que os parece La no convocatoria De Junior Fir Pues sobre todo De Arthur Melo ¿Hay alguna explicación Posible para esto? ¿Le veis alguna lógica? Yo Sinceramente No se la veo Así que os he dicho Dejadme todos los comentarios Por supuesto Ya sabéis Dejadme like Suscribiros Y después del partido Por supuesto Aquí tenéis la crónica Y el análisis Del Barça Slavia de Praga Así que venga Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!